Arianos potencia, que no les cuesta mucho a ustedes, mucha potencia, así que va a ser una semana de mucha actividad en todos los ámbitos. Para Tauro, van a revisar un poco los afectos, van a ver qué quieren y qué no quieren, es muy bueno. Para el signo de Géminis, se le ven los ojitos brillantes que tienen los geminianos, el futuro. Bien, buena semana. Para Cáncer, es una semana en acción, es decir, mucho movimiento, bastante actividad. Para Leo, notorio cambio, es como una semana nueva, reinician cosas. Para el signo de Virgo, como se generan algunas contradicciones en el plano laboral, traten de serenarse. Para el signo de Libra, el corazón en plena luz. Para el signo de Escorpio, vendría a ser una semana de negociaciones. Para Sagitario, es una semana bastante ágil, propicia para proyectar y golpear puertas. Para el signo de Capricornio, las cabritas están movilizadas efectivamente, pero muy bien. Para el signo de Acuario, Mercurio y Venus están en Acuario y esto genera una posibilidad muy importante. Así que adelante, Acuarianos, con ese Mercurio que trae plata, moviliza. Para Pisces, es una semana de reconciliación para rever el tema que tiene que ver con las relaciones sociales, afectivas e íntimas. Nos vemos en la próxima.